Los motores rugirán este sábado y domingo en Bélgica con el cumplimiento de la tercera y cuarta válida de la fórmula Renault Eurocop en el circuito de Spa-Francorchamps que con sus 7.3 kilómetros de longitud es una de las pistas más emblemáticas del automovilismo en el mundo y en la que el piloto Oscar Tunjo espera lograr con su válido una de las victorias más importantes de su carrera. Los entrenamientos oficiales de la competencia comenzaron hoy con dos prácticas oficiales de 40 minutos para los 40 pilotos participantes. Mañana se realizará la clasificación en la mañana y la tercera carrera en la tarde. Luego el día domingo la clasificación y la cuarta válida de la fórmula Renault Eurocop. Las competencias del fin de semana serán transmitidas en diferido por el canal Señal Colombia.